El jueves pasado finalizó el escrutinio de las 989 mesas distribuidas a lo largo y ancho de la provincia de Misiones para conocer el resultado de la consulta popular, para saber si los misioneros están a favor o en contra de la construcción de represas en nuestra provincia. El no alcanzó una suma contundente. Más del 97% de los misioneros que participaron de la consulta popular expresaron su rechazo a este proyecto de construcción de represas. Nosotros hemos dialogado en Monte Carlo con Enoé Moya, quien indicó que por supuesto esto es un avance importante porque esperan que el plebiscito se cumpla y asimismo que el gobierno provincial escuche la posición de los misioneros que votaron. Se registró alrededor de 120.400 votos. Más de 116.500 estuvieron en contra de la construcción de represas. Donde más se votó fue en Posadas, en Puerto Iguazú, en El Dorado, en Monte Carlo y Puerto Rico. Bueno, el resultado fue realmente muy positivo, fue de un no rotundo en toda la provincia. Se registraron más de 120.000 votantes en todo Misiones, más de 3.600 en lo que fue Monte Carlo, casi 4.000 personas diríamos. Así que fue un número muy importante. Lo que se estima con esto es hacer, diríamos, una estadística real de la opinión de la gente. Más allá de que haya mucha gente que no se acercó a las urnas, es un número realmente importante que supera las expectativas de una organización que se hizo de manera autogestionada y muy a pulmón. O sea, porque realmente lo que resaltamos durante todo este tiempo, que éramos autoconvocados todos los que estábamos en esta movilización. Así que fue realmente muy positivo el resultado, un no rotundo. Y bueno, y la declaración de que esto fue de interés nacional, de interés provincial. Así que a partir de ahora, seguir accionando y seguir, diríamos, ejerciendo nuestro derecho democrático de expresar nuestra opinión. Así que agradecemos muchísimo a todas las personas que se acercaron a votar. Es una muestra realmente importante. Así que no se puede desestimar. Realmente nosotros esperamos que no se desestime. De ahí el accionar es muy difícil de prever. Pero bueno, creemos que es necesario el plebiscito. Así que lo que seguimos reclamando es que se haga un plebiscito para que esto, diríamos, se termine de tomar la importancia que tiene realmente.